¡Hola! Si estás aquí es porque estás buscando el mineral de Mithral para la forja de adamantina. Para ello, actualmente en la Early Access tenemos dos yacimientos de este mineral, uno se encuentra al lado de la misma forja, justo donde estamos ahora mismo. Para llegar a él tendréis que pasar por un combate contra unos diablillos, pero sin mayor complicación podréis haceros con él. El otro está muy cerca de aquí. Este otro yacimiento está un poco más escondido, pero si seguís los pasos que estoy dando durante el vídeo, lo encontraréis sin ningún problema. Simplemente tenéis que seguir a mi personaje. Es importante también que tengáis los moldes para poder crear vuestras armas y armaduras adamantinas. Para ello, os dejaré en la descripción del vídeo un link que os llevará a otro vídeo donde muestro dónde están todos los moldes de todas las armaduras y todas las armas adamantinas de la Early Access. Sin más, espero que este vídeo os haya sido útil, hayáis encontrado los minerales de Mithral y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!